Hola, está Siberia. Siberia es una perra muy simpática, cariñosa, es activa, le gusta mucho jugar. Ella es mejor que vaya con otros perritos porque le gusta mucho la compañía de otros perritos. Es una perra fácil, es una perra muy cariñosa y es muy buena. Mira, Siberia lleva bastante tiempo en el refugio y necesita una buena familia. ¿Verdad Siberia? Aquí la veis que pasea muy bien con correa. Y ella no tiene miedo. Pues nada. ¿A qué preciosa? Siberia. ¡Vente! ¡Ay! ¡Hola, bebé!